Adidas presenta la última versión de zapatillas o fuego, inspiradas en la rebeldía de los años 90. Lanzado en varias entregas a lo largo de la década de los 90, este modelo llevó el diseño hiperfuturista al extremo. Para esta reciente versión, se resaltaron elementos como Adri Prende y Alprende Más, que le ofrece al usuario máxima comodidad gracias a su media suela. La silueta o fuego es la reciente apuesta de Adidas Originals para un calzado cuya estética refleja el diseño agresivo de la década de los 90. Manteniendo elementos clásicos de sus predecesores, esta nueva versión llega con elementos para darle mayor comodidad al usuario en el día a día. En esta reimaginación contemporánea de la silueta, Adidas se inspiró en la OZUEGO 3, una zapatilla de runín creada en 1998 y muy bien acogida por la cultura urbana de aquella época. Para la más reciente versión, la marca deportiva identificó los elementos más innovadores para resaltar el diseño original. Entre otras novedades, cuenta con la tecnología Adri Prende y Adprende Más, que le ofrece al usuario máxima comodidad gracias a su media suela. Rediseño. Con su distintivo exterior que presenta un panel de refuerzo en los ojales, una media suela con líneas definidas y un tubo translúcido de soporte, el nuevo modelo OZUEGO ofrece una moderna expresión del diseño original, fiel a los materiales de la época. Además, cuenta con materiales clásicos como malla, gamuza y tpú en el exterior, en contraste con el forro de tela. El diseño blanco con acentos amarillos y azules hace referencia a una silueta inolvidable del mundo del runnin que se reinventa en su máxima expresión. Lanzados en varias entregas a lo largo de la década de los 90, los modelos de OZUEGO se caracterizan por llevar el diseño hiperfuturista al extremo. Acerca de Adidas. Adidas Originals es una firma de moda fundada en el 2001. Sus creaciones se inspiran en el legado deportivo de Adidas, una de las marcas líderes a nivel mundial en el diseño y el desarrollo de ropa y calzado deportivo. Tomando como referencia el archivo histórico de Adidas, Adidas Originals plantea la evolución de su legado a través de un compromiso constante con la innovación y de su habilidad para identificar la esencia de la creatividad y del valor que encontramos en el mundo del deporte, adaptándolo a la cultura urbana contemporánea. Su marca es el logotipo del trébol, usado por primera vez en 1972, como símbolo de quienes apoyan la creatividad en nuestra cultura. Adidas Originals continúa siendo pionera de un estilo de vida que ha llevado el espíritu del deporte a las calles adaptándolo a nuestro día a día. Adidas es distribuida en Bolivia oficialmente por el grupo Fair Play y cuenta con dos conceptes en Santa Cruz, Ventura Mall, Planta Baja, Local 16 y 17. Centro Comercial Las Brisas, Planta Baja, Local 9, y en La Paz, Avenida Montenegro Almohadilla 1479, Zona San Miguel.